Parece estar listo. Seguimos esperando por la salida y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera gata negra a la parte de afuera. Es la que domina entrando en la primera curva. Presenta pelea y la están igualando adentro. La diplomática y pelucita ya en mitad de la primera curva. Gata negra vuelve a dominar y despega un cuerpo. El segundo lugar para la diplomática a un cuerpo en el tercero. Se coloca ahora perfeccionada que domina por solo el pescuezo a vendedora. En el poste de los mil metros gata negra a un cuerpo al frente. Vendedora al segundo a cabeza perfeccionada al tercero a cabeza en el cuarto. Ahora pasa al tercero la diplomática. Faltando ochocientos metros para el final. Gata negra cabeza al frente. Vendedora le ataca afuera y la iguala a cuerpo y medio. Lucha en el tercero la diplomática y perfeccionada. Perfeccionada se acercan ahora al poste de los 500 y sigue dominando. Vendedora despega ahora dos cuerpos. El segundo de gata negra a cuerpo y medio. En el tercero perfeccionada. Entrando en la recta final. Vendedora despega cuatro cuerpos. Puruquiña y gata negra en fuerte lucha para el segundo. Aquí en los 150 metros finales. Vendedora tres cuerpos. Gata negra descuenta algo en el segundo. Pero vendedora se mantiene con dos cuerpos y medio. Está ganando por dos y medio. Casi tres al final nuevamente. Segundo gata negra. Luego la diplomática. Puruquiña perfeccionada. Y última pelusita. ¡Gracias!